Buenas, soy Doom. Bueno, este es un vídeo de los especiales, digamos, aparte de las secciones temáticas que tengo en el canal y luego los típicos de noticias, trailers, por siempre algún vídeo así. Sobre todo los especiales, sobre todo en tops, que me apetecía hacer alguno y tal. Y bueno, cosas que se me van ocurriendo. En este caso voy a hablar de Alien y Predator. O sea, de las dos, como también se han juntado, pues de las dos individualmente y juntas. Estas son dos franquicias de la Fox, con lo cual no olvidemos que Disney ya ha comprado la Fox, con lo cual el rumbo de estas dos franquicias puede cambiar. Muchos dirán, porque siempre en Disney se dice, ya verás, pues igual la infantilizan, igual la hace mal. No hay, nunca hay que tener prejuicios en este sentido, porque la gente que dice eso de Disney, si es verdad que el producto de Disney es un producto, digamos, que intenta siempre ir a toda la familia. O sea, un producto como para todos los públicos, para que nos entendamos lo más posible. Pero, pero, a ver, Disney ahora mismo es un conglomerado tan grande que tenemos productos, o sea, hay un poco de todo. O sea, también salen cosas distintas, Mandalorian, por ejemplo, en Star Wars, ciertas pelis del UCM como Winter Sol 10, no sé, como Black Panther, bueno, se salen un poco de la tónica. A ver, que lo general es así, sí. Rogue One, por ejemplo, que lo general es tener este tipo de productos, sí, pero bueno, también Disney acaba de comprar, pensemos, prácticamente hace nada, Marvel y Star Wars. Marvel quizá ya un poco más, pero Star Wars tal. Y un poco tiene que ir encontrando su sitio. Y bueno, con Alien y Predator vamos a hablar un poco. Alien es, los dos son monstruos ya míticos de la ciencia ficción, terror, y creo que ese es el problema, que han abandonado el terror espacial. Sobre todo el terror espacial, ¿eh? En el sentido de que Alien, pues era una criatura, como vemos al principio, en la primera de Alien, bueno, en esta, pues era una tripulación muy pequeña, de un carguero, les iba matando. En la segunda ya vemos un Alien más potente, porque ya es una, digamos, un nido. Nosotros habíamos visto un Alien suelto, porque era bueno el que había llegado a la nave. No había habido más, si había muchos huevos, pero hubo ese contacto, pero ahora, claro, aquí una colonia con muchísima gente encima de ese planeta, pues claro, vivimos una colonia y tal. Y yo creo que es la mejor película de Alien, en el sentido de que es la más completa, la de Aliens, porque le da una nueva perspectiva. Sigue teniendo, parcialmente, el terror es espacial, pero a la vez nos da más, también un toque de ciencia ficción, digamos, de combates, con marines, una colonia tal, o sea, más tipo videojuego, por decirlo así. Otro es más survival y más, y te impacta más. Y este es más tipo videojuego, shooter, así, o sea, entrar en... El otro es más, digamos, la peli más mítica y esta sería una peli más completa para mí. Luego, por ejemplo, llegó la de Alien 3, que a mí, por ejemplo, pues no digo que sea una peli mala, pero para mí no me casa, digamos, con la temática Ali. Resurrección no voy a hablar, porque está hecha un poco, como digamos, para estirar el chicle, como digo siempre. O sea, digo otra peli de Alien, y luego pues ya llegaron las... Bueno, luego empezaríamos con lo de... Seguimos con lo de Alien, solo. Pues estarían las precuelas que hizo Scott. Yo cuando lo hizo ya me suponía que iba a pasar algo así, porque Scott, a ver, es un director buenísimo, tuvo su momento, pero aparte de cosas como Gladiator y tal, ha hecho películas buenas, obviamente. Era de mis directores favoritos, sobre todo cuando veía sus películas del principio, pero luego me lleva decepcionar y ahora muchísimo más. Estas precuelas no llevan a ningún lado. O sea, si te intenta contar los orígenes como muy... Diciendo una raza que nos... Pues eso, que nos creó y luego nos quiso destruir con esto, tal, pero luego al final es que la premisa, la primera es... Si es visualmente y tal, y las cosas que cuenta están muy bien, pero es que al final no, yo por lo menos no es lo que quiero ver, o sea, solamente, bueno. Y luego la segunda, por ejemplo, la de Covena, es prácticamente volver a la premisa, pero sin... O sea, volver a la premisa de nave y tal, como digamos, de la 1, pero claro, obviamente sin impacto ya, ni en ningún... Cosa que digas, jo, fíjate, tal, que guapo, no sé qué. A veces son guiños, no sé. Luego están las de Predator, que bueno, ahora ha habido más, pero bueno, esa es también... La 1, muy genial. O sea, yo cuando la vi y tal, digo... Y luego que la he visto más y la ha analizado, digo... Jolín, pues... Fíjate, el monstruo prácticamente no sale... O sea, si notamos su presencia, algo que les mira y tal, pero prácticamente hasta la mitad de la película no le vemos. Y luego, o sea, no sabemos que algo... Que realmente algo anda por ahí. Pero lo que es verle, verle prácticamente en toda la película. Y es jugar con eso. O sea, juegan con la jungla, tal, a pesar de que ellos son expertos, que algo les va matando. Yo me imagino, la primera vez que la verían, la peña diría, ¿qué coño es eso, tío? O sea, es la cosa que digo, ¿qué es eso? ¿Qué es tal? Luego, por ejemplo, la 2, la de Predator, lo cambiaron en el entorno urbano, pero seguían manteniendo la misma, que es lo importante en estas películas. Todo muy oscuro, a pesar de ser urbano muy tétrico, o sea, mantener, digamos, ese tono, pues como digo, muy desangriento, que es como tiene que se habla de Predator. La verdad a mí me gustó. Para mí es una buena secuela, pese a mí que el entorno urbano no me pega demasiado, pero bueno, está bien. O sea, el entorno jugo, el entorno urbano, y luego ya han llegado la de Predators, que es lo mismo. O sea, es como una caza que llevan a los peores humanos y tal, y les cazan. Para mí eso, bueno, no tiene ningún interés. No sé, ahí no tiene eso, digamos, demasiado interés. Es que lo que onda es, lo que te gusta a veces es ver, no los personajes esos, sino que te cuenten ya más cosas del, pues eso, un poco del Predator, del, luego en la de Predators, pues ya te intentan contar un poco más, pero vuelven a la premisa, es que a mí no me gusta, en casi todas, por ejemplo, volver a la Tierra. Como ahora vamos a ver en Alien vs Predator, a pesar de que es chulo, lo de la pirámide y todo eso, lo de que estén en una pirámide, los rituales, estos como si fueran dioses que venían, pues lo típico que dices, de los mayas y tal, y daban sacrificios. Vale, eso es chulo, pero no sé, y a mí me habría bastado en una película con que eso lo sacaran en una hoja o en un vídeo y dijeran, mira, antiguamente había rituales, ya, pero es que todo eso, la expedición y tal, que intenta ser un poco como la cosa y tal, no sé, no me llevo a cuadrar. Intentan, pasa como las precuelas, intentan a veces contar demasiado, no hace falta en este tipo de pelis, como vemos en la de Alien, en la de Aliens, tampoco hace falta contar tanto, en la de Predator no cuentan nada, tal. Yo cuando me refiero contar es ver, pues acción, terror, o sea, no me hace falta ver cosas en plan que cuenten lo de la historia de la abuela, ahora otra vez más historia de la abuela en las precuelas, tal. A mí eso, por ejemplo, no me interesa, a mí me interesa ver la acción de tal. Luego, bueno, la de Alien vs Predator 2, pues bueno, nada, pues es un pueblo, es como, como un poco, volverán a revesar, tal, juntarles otra vez, bueno, intentaban seguir con los crossover. Ahora voy a decir, no es tan complicado, o sea, a ver, yo no digo que un crossover, una gran crossover, pero yo voy a decir, mira, yo he jugado, bueno, es mi videojuego favorito de survival horror, ojo, mi videojuego favorito de survival horror y a mí me encanta, o sea, juego prácticamente todo, sobre todo los survival horror, los que son igual más psicológicos, igual me aburren más, pero los que son tipo así, bueno, Resine Nevis, Silent Hill, pero también, bueno, tiene tal, este, de AdSpace, o sea, todos, y de ciencia ficción, me gustan todos. El Alien, Isolation, sin una premisa muy grande, o sea, te da la esencia de lo que tiene que ser Alien, o sea, más o menos, pues eso, te mete bien en la historia, te sientes solo, que es la soledad, no siempre pues estar en plan, que está muy bien lo de equipo y tal, pero a veces el ir perdiendo tal, no sabes a dónde ir, estás atrapado, como vemos en la nave esta, con el Alien, viene, va, tienes que esconderte, a veces es mejor lo intimista, o sea, lo menos, ¿no? Lo típico ya, volver a repetir lo mismo, una tripulación, que el Alien le va matando, que le va reventando, nunca tiene ni pudiera de nada, bueno, pues no. Y a mí me encantaría, voy a decir, como digo siempre, el Alien 5, que se planteó en Neil Blomka, que yo creo que la Fox, por el, me da a mí la sensación que por el nombre de Scott, un poco lo cancelaron, o sea, lo, digamos, voy a decir, hombre, si Scott, que es el creador, digamos, de alguien tal, va a hacer precuelas, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, sería como sacrilegio. Y para mí, se equivocaron, como se equivocan muchas veces en estas cosas, no porque tengas un nombre, no porque tengas un tal, lo vas a hacer mejor. O sea, no tiene nada que ver, a veces es cuestión de la visión que tenga, de que tenga ya buena visión a Scott, quizás no tiene una buena visión, para mí, de lo que debe ser. Y ahora voy a decir lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría, ya es una cosa personal, que dejarían la tierra en paz, o sea, que dejarían la tierra en paz, o sea, de volver a la tierra, no, no. Yo quiero una película tipo la de Aliens. O sea, yo que juego mucho, por ejemplo, Warhammer 40.000, ¿eh? Pues para que lo entendáis, o sea, tipo, lo que quiero ver es lo que me gusta, colonias plagadas, naves infestadas, por ejemplo, los marines espaciales, pues eso, operaciones de limpieza, igual de tal, investigaciones que hagan militares con, pues eso, con los aliens, quizás, o que intenten, pues, que haya alguna batalla, incluso con los Predator, no sé. O sea, cosas así en el espacio. O sea, lo de Predator, bueno, estuvo bien, la primera, la segunda, pero si querían dar el salto, que era lógico, Alien v Predator, no lo hagas en la tierra. Porque Alien, o sea, es que tienes que volver a contarnos, es como hablar de Alien, volver a contar los orígenes, o sea, no da el salto ya. O sea, ponlo en la época, pues en la época de Aliens, lo que quería hacer, la de Alien 5, estaba bien, coger Alien 1, Alien 2, y de ahí hacer la siguiente, una secuela, quitar la 3, quitar la 4, tal, y hacer una con los personajes de tal, que también es lo que mola, como la de cazafantasmas de ahora, si es que a veces la gente que tal, le pones a Ridley, le pones a 2 o 3 Antigua, aunque no salga mucho, y ya la gente va, es que va a masa, porque ves a los perros, y digo, hostia, una conexión, tal, pero claro, bien, no como en Resurrection, así. Así que bueno, esperemos que cambien el patrón, y ya veremos ahora Disney. Así que bueno, ya sabéis, suscribiros, darle like, compartir los vídeos, seguidme en Twitter, que ahí voy poniendo todas las noticias de cine, de series, voy poniendo los vídeos de Youtube, los directos de Twitch, y nada, pues muchas gracias a los que me apoyáis y me seguís. Así que nada más, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.